No me vayas delante de las chicas, por favor. No, la verdad que sí. Puerta más para que quieras poder, por favor. También recordé que tenemos el 16 de este mes. Tiene un evento acá... 4 años, ¿ah? Así es. Y sí, lo único compañero, como artista, estamos en que nos apoyamos el uno para el otro. Claro que sí. Nos vemos con su servidor, Guillermo Dávila. Muchísimas gracias, gente. Bueno, vamos a poner un poquito contentos. Señor musicólogo, por favor, sientenme esa pista, porque hay un montón de artistas. Hay más artistas que público esta noche, así que... Saludos para eventos latinos a mi amigo Alberto Proano, de verdad. ¡Buenos amigos! ¡Sí! ¡Hacemos un abrazo! ¡Buenos amigos! 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 ¡Gracias! 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 Es cuando todo, todo, tu amor te siento Que es controlada, que se vea Todo, todo, ay, 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 en mi cabeza